Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 11 de junio, San Bernabé Apóstol. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero, para que alumbre a todos los de la casa. De igual manera, brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que esté en los cielos. Palabra del Señor. Jesús nos presenta dos signos muy bellos, muy sencillos, indispensables en la vida de todo discípulo. La sala y la luz. Y los hechos de los apóstoles nos muestran una vida que puede sintetizarlos. San Bernabé. Los dos signos encierran en sí mismos un simbolismo de alegría, de dinamismo, de fuerza que transforma. Los dos también encierran el sentido de la donación continua, del entregarse, de la donación que genera vida. Quizás a los dos signos les hemos perdido un poco de su importancia en nuestro mundo, tan lleno de tantas necesidades artificiales y de tantas luces que encandilan. La sal es básica para los alimentos, para su conservación, para darle sabor. Pero también tiene muchos otros usos domésticos e industriales que nos llevarían a mostrar cómo debe ser la vida del cristiano. Sin la sal, el cuerpo humano se deshidrata, se descompensa y puede morir. La sal conserva, igual que un cristiano que debe preservar. No en el sentido de hacerse conservador y rígido, sino en el sentido de evitar que el mal entre en el corazón y lo corrompa. La sal da el sabor. El discípulo no debe ser un aguafiestas que dice siempre que no, sino debe ser alguien que proponga que esté alerta a ofrecer soluciones, que se arriesgue en compromisos. Igual que la sal, igual que Jesús, quien quiera hacer sal tendrá que deshacerse para poder sazonar los alimentos y la vida. Si la sal se queda concentrada y no se arriesga en desaparecer en medio de todo el alimento, se torna un pedazo que amarga, que lleva al vómito, que provoca asco. Solo cuando se pierde, logra dar sabor. Igualmente, la luz. ¿Por qué propondrá Jesús a sus discípulos que sean luz? Ciertamente no para aparecer en el candelero y buscar los primeros lugares, sino como un servicio. Quien está iluminado no puede generar oscuridad. Quien tiene a Jesús tendrá que ofrecer esa luz. Al mismo tiempo que la ofrece, se llena más de él. Entre más luz genera, más luz tiene en su corazón. Pero igual que la sal, también tendrá que arriesgarse para dar luz. La candela se va deshaciendo poco a poco. Quien no quiere dar servicio, no puede ser luz. Será fuego que destruye o abraza. Será reflector que encandila, pero no luz que ilumina. Dos imágenes que Jesús hoy presenta a sus discípulos y que nos las ofrece también a cada uno de nosotros. que nos hacen pensar seriamente. Somos sal, somos luz. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.